Sí, doctor. Perfecto. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy, muchachos, son las pruebas de función hepática. En realidad les vamos a hacer un recordatorio porque todo esto ya lo han debido ver ustedes con su profesor seguramente de laboratorio clínico, ¿no? Y es importante que recuerden varios aspectos porque a partir de ahora vamos a hablar de patología hepática y deben recordar hacer una adecuada interpretación de un laboratorio de una prueba de función hepática, ¿no es cierto? Y vamos a hablar de algunos parámetros que nos van a ayudar, ¿no? Bueno, hablamos un poquito de los conceptos, el término de prueba de función hepática, ¿para qué sirve? Sirve como estudio de apoyo a la confirmación del diagnóstico que nosotros estamos sospechando en un paciente determinado, ¿sí? Y ¿quién de ustedes me podría decir en qué pacientes ustedes pedirían una prueba de función hepática? ¿Cuál será una de las principales indicaciones de una prueba de función hepática en nuestro medio? ¿Quién me puede decir de ustedes? ¿En cirrosis hepática podría ser, doctor? Muy bien, ¿uno? Otra patología, otro dato clínico por el cual ustedes deberían pedir una prueba de función hepática. Histericia, obviamente histericia, muchachos, no se olviden que viene a su paciente, viene a la consulta un paciente histérico, lo primero que ustedes deben hacerle es una prueba de función hepática. Para valorar qué tipo de cuadro está teniendo el paciente, será un cuadro obstructivo, será un cuadro hepático, será un cuadro hemolítico y obviamente van a correlacionar ustedes con los antecedentes del paciente. Van a hacer una valoración integral del paciente valorando los antecedentes, la ecografía del paciente y la prueba de función hepática nos va a servir también adecuadamente para hacer el diagnóstico diferencial de qué patología probablemente está cursando el paciente y vamos a llegar o vamos a poder llegar a un diagnóstico establecido en el paciente. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces hay muchas patologías por las cuales se pueden pedir pruebas de función hepática. Entonces nos va a ayudar, como indica acá, a la confirmación del diagnóstico en el cual estamos pensando. ¿No es cierto? En los que se sospecha de deficiencia o alteración de la función del hígado, páncreas o vesícula biliar también. ¿Sí? Y las alteraciones de las pruebas de función hepática son relativamente frecuentes. Es decir, nosotros tenemos un paciente que aparentemente está asintomático, le pedimos una prueba de función hepática y puede tener alguna alteración. Entonces, debido a que usualmente están incorporadas en los análisis de rutina. Y miren, se estima que 1 a 4% de las personas asintomáticas pueden tener una prueba de función alterada, una prueba de función hepática alterada, constituyendo la primera causa de consulta en la práctica hepatológica diaria. Y estas pruebas son análisis de sangre diseñados específicamente ¿para qué? Para evaluar, ¿sí? La funcionalidad del hígado, ¿no? Para evaluar si el hígado funciona o no correctamente. Para el diagnóstico principalmente de enfermedades hepáticas y también de problemas obstructivos de la vía biliar principal o conducto colédoco. Eso está claro, ¿no? Y también para saber si se ha visto afectado el hígado o la vía biliar por otras patologías originadas en otras partes del organismo. O solamente para controlar cómo anda la función hepática en pacientes que siguen, por ejemplo, tratamientos de medicamentos que eventualmente pueden ser hepatotóxicos. Y al hablar de medicamentos hepatotóxicos, ¿en qué patología ustedes harían controles periódicos, ¿sí? Para valorar la función, la funcionalidad hepática cuando el tratamiento con medicamentos que ustedes van a utilizar va a ser en tiempo prolongado. Es decir, ¿qué medicamentos a ustedes se les viene en primera instancia a la mente cuando hablamos de medicamentos hepatotóxicos? ¿Qué medicamentos hepatotóxicos conocen ustedes? ¿Cómo es? Nada. Los medicamentos para la tuberculosis. No se olviden que la isoniazila, la piracinamida, el etambutol, la INH. Estamos de acuerdo, entonces todos esos medicamentos pueden ser hepatotóxicos, entonces hay que hacerle controles periódicos al paciente. Y otro medicamento que con mucha frecuencia puede ser hepatotóxico en nuestro medio es el paracetamol. Hay hepatitis inducidas por paracetamol, entonces eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y al hablar un poquito de introducción, diversas pruebas bioquímicas pueden ser útiles para estudiar y tratar a los pacientes con alteraciones de la función hepática. Estas pruebas pueden utilizarse para todo esto, miren, para vigilar la respuesta al tratamiento que se está realizando al paciente, valorar la magnitud de lesión hepática conocida que puede estar presentando el paciente, distinguir algunos tipos de trastornos del hígado, es decir, será una cirrosis, será una hepatitis, será una colangitis esclerosante primaria, será una cirrosis biliar primaria y varias patologías que pueden dar distinto tipo de disfunción hepática. Y detectar la presencia de enfermedad hepática, ¿sí? ¿Y por qué es importante conocer las pruebas de función hepática? Porque no se olviden que el hígado es el laboratorio que tiene nuestro organismo. El hígado tiene aproximadamente más de 400 funciones conocidas. Dentro de las principales están estas, miren, obviamente todas estas funciones pueden alterarse cuando el hígado está enfermo o tiene alguna patología, ¿no? Entonces, las funciones principales del hígado que se pueden alterar en una hepatopatía son todas estas. Miren, almacenamiento de glucógeno, síntesis de ácidos grasos y conversión a cetonas, síntesis de proteínas plasmáticas, no se olviden que las proteínas, principalmente la albúmina, se sintetiza a nivel hepático, ¿no? Metabolismo y almacén de vitaminas, síntesis y liberación y degradación de factores de la coagulación. Los factores de la coagulación, la mayor parte se sintetizan a nivel hepático, no se olviden eso. Catabolismo y excreción de hormonas, detoxificación de sustancias endógenas como la bilisubina, bacterias, sus productos y sustancias exógenas como fármacos, ¿no? La formación de bilis es una función muy importante del hígado, ¿no? Secretora y excretora, mantenimiento del balance hidroelectrolítico y también es una barrera defensiva por medio de células del sistema retículo endotelial para hablar de algunas funciones porque, como sabemos, el hígado cumple muchas más funciones en nuestro organismo. Es muy importante la integridad del hígado para que se mantengan todas estas funciones, ¿no? Y acá en este cuadrito igual vemos todas las funciones que tiene, miren, no todas, sino algunas, ¿no? Neutraliza toxinas de fármacos y hemoglobina, sintetiza albúminas, lipoproteínas, síntesis de colesterol, producción de triglicéridos, interviene en la gluconeogénesis, glucogenólisis, glucogénesis, también produce bilis, interviene en el metabolismo del glucógeno, vitamina B12, hierro, cobre, en el metabolismo de la urea, también a través del ciclo de Krebs, a urea, como indica acá. Entonces, el hígado cumple muchas funciones. Como indica acá, sintetiza proteínas, factores de coagulación, detoxifica sustancias extrañas de la sangre, metaboliza lípidos, metaboliza carbohidratos, produce bilis y muchas otras funciones, ¿no? Hablando un poquito de las enzimas, obviamente la mayor parte de los elementos que forman parte de la prueba de función hepática son enzimas, ¿no? Es decir, las transaminasas, la fosfatasa alcalina, todos estos elementos son enzimas. Y gran parte de la historia de la bioquímica de las enzimas puede ser resumida de la siguiente manera. El nombre enzima no se empleó hasta 1887, pero mucho antes ya se sospechaba que existían algunas sustancias en nuestro organismo que eran considerados catalizadores biológicos, que intervenían en la fermentación del azúcar para formar alcohol, por ejemplo, ¿sí? Y la primera teoría general sobre la catálisis química fue publicada por Berzelius en 1835. Y Berzelius incluía un ejemplo de lo que ahora se conoce como enzima. Indicaba que la diastase de la malta provocaba hidrólisis del almidón. Entonces, en todo momento de la historia han sido estudiadas las enzimas también, ¿no? Pasteur reconoció que la fermentación es catalizada por enzimas y postuló en 1860 que estas sustancias se hallaban ligadas de modo bastante intrínseco con la estructura y la vida de las células de la levadura. Brutzner, ¿sí? Brutzner consigue extraer las enzimas que catalizan la fermentación alcohólica de las células de levadura y por primera vez fue aislada una enzima en forma cristalina y ello lo consiguió Zungner en 1926, que fue la ureasa, ¿no? Aisló la ureasa aislado de extractos de este arbusto, de la alubia carnavalia encifónis, ¿no? Entonces, eso es un poquito a modo de introducción al hablar un poco de historia de las enzimas, ¿no? Aquí están algunas personas que han ayudado al mejor conocimiento de las enzimas. Hablamos de Brutzner, Zungner y Haldán. Y esto es lo que nos interesa. Para el estudio de las enzimas, de las pruebas de función hepática, ¿cómo las clasificamos? Entonces, hablamos de la clasificación de las pruebas de funcionamiento hepático. Y tenemos pruebas que reflejan lesión hepatocelular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Miren, lesión hepatocelular. Y cuando ustedes quieren valorar, ¿sí? Una eventual lesión hepatocelular, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Qué me puede decir? Les vuelvo a repetir. Cuando ustedes quieren valorar una prueba que refleje una lesión hepatocelular o necrosis hepatocelular, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Qué enzimas deberían solicitar? Las transaminazas, doctor. Muy bien, las transaminazas, las transaminazas. Te cuento que las transaminazas, el término de transaminaza ya no se lo está utilizando últimamente. Actualmente se utiliza el término más de aminotransferasa. Aminotransferasa. La ALT, la alaninoaminotransferasa, es la TGP, es decir, la transaminaza glutámico-pirúvica. Y la AST es la aspartato-aminotransferasa, es decir, la TGO, es decir, la transaminaza glutámico-oxaracética. Entonces, hablamos pruebas de que reflejan lesión hepatocelular y hablamos de marcadores enzimáticos de daño hepatocelular, dentro de los cuales el primer representante, lo primero que deberían acordarse ustedes, son las aminotransferases. La ALT y la AST, les vuelvo a repetir, la ALT es la TGP y la AST es la TGO. ¿Estamos de acuerdo? Luego tenemos la lactato-desidrogenaza, la isocitrato-desidrogenaza, la sorbitol-desidrogenaza y la glutamato-desidrogenaza. Entonces, en realidad son cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, para que se acuerden. ¿Estamos de acuerdo? Dos, estamos hablando de pruebas que reflejan lesión hepatocelular. Hablamos de marcadores enzimáticos de colestasis, ¿sí? ¿Y qué entienden ustedes por colestasis? ¿Qué tendrá que decir colestasis? Alteración del flujo de la bilis de causa intrapática o extrapática. Eso quiere decir colestasis. ¿Y cuál es el principal marcador enzimático de colestasis? Cuando ustedes quieren estudiar una eventual colestasis, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? La fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina. Lo primero que se me viene. Yo digo, ah, este debe ser un problema obstructivo de vía biliar, debe ser una coledocolitia. Ah, entonces hay que pedirle fosfatasa alcalina. Este paciente debe tener una colestasia intrapática por una hepatitis. ¿Qué es lo primero que debemos pedirle? Fosfatasa alcalina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el primero que deben acordar es la fosfatasa alcalina, ¿sí? Luego tenemos la gamma glutamil transpeptidasa, que también ayuda bastante. La 5-nucleodidasa. La leucina aminopeptidasa. ¿Estamos de acuerdo? Y miren, les vuelvo a repetir para que no se olviden. Pruebas que reflejan lesión de pato celular. Tenemos marcadores enzimáticos de daño de pato celular, que son todos estos. Marcadores enzimáticos de colestasis, que son todos estos. Pasamos a otra prueba. Prueba que evalúa la capacidad del hígado para transportar aniones orgánicos y depurar sustancias endógenas y oxógenas de la circulación. ¿Qué pruebas están dentro de este grupo? La bilirubina, ¿sí? Y ¿quién me puede decir qué es la bilirubina? ¿De dónde resulta? ¿De qué metabolismo resulta la bilirubina? ¿Quién me puede decir de ustedes? Doctor, viene del catabolismo de los glóbulos rojos. Muy bien, de la hemólisis de los glóbulos rojos. De la hemólisis de los glóbulos rojos. ¿De qué compuesto de los glóbulos rojos, te acuerdas? De la bilibardina. No, de la hemoglobina. De la hemoglobina. De la hemoglobina, ¿sí? Entonces, para que formemos bilirubinas, tiene que haber hemólisis. ¿Estamos de acuerdo? Se destruye un glóbulo rojo. ¿Y qué va a liberar? Hemoglobina. ¿Y a partir de qué parte de la hemoglobina se forma la bilirubina? ¿Te acuerdas? ¿Del grupo hemo o de la globina? Del grupo hemo, doctor. Ah, del grupo hemo. Entonces, eso debes recordarlo, ¿sí? En práctica, habitualmente, estamos hablando, estamos recordando con ustedes, ¿sí? Para que nunca se olviden, porque esto ya lo han llevado en vestibulares, inclusive, de cuál es el metabolismo de la bilirubina. Entonces, no se preocupen, lo vamos a hablar con calma en práctica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguno de ustedes se acuerda cuál es la fórmula para calcular la cantidad de bilirubina que producimos en 24 horas? ¿Cómo se calcula la cantidad de bilirubina que producimos en 24 horas? ¿Cuál es la fórmula? 4 cc por kilogramo de peso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto pesas tú? 53, doctor. Multiplicado 4 por 53 y vas a saber la cantidad de bilirubina que produce en 24 horas. Teóricamente, sabemos que una persona normal produce 250, 350 miligramos de bilirubina en 24 horas. ¿Estamos de acuerdo? Eso para hacer un pequeño comentario. Entonces, dentro de este grupo tenemos la bilirubina, los ácidos bilirubina en suelo y el verde de endocianina y la bromosulfotaleina, que son dos pigmentos para valorar esta capacidad del hígado para transportar aniones orgánicos y depurar sustancias endógenas. ¿Estamos de acuerdo? 3. Tenemos pruebas para medir la capacidad detoxificadora del hígado. Es decir, para la capacidad que debe tener el hígado para detoxificar este órgano de alguna sustancia tóxica que esté presente en este órgano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay pruebas para medir la capacidad detoxificadora del hígado y tenemos la depuración de antipirina, la prueba del aliento con aminopirina, la prueba del aliento de cafeína y depuración salival, capacidad de eliminación de galactosa y el grado máximo de síntesis de uvea. ¿Estamos de acuerdo? Otra prueba. Tenemos pruebas para medir la función de síntesis del hígado. Tenemos la albúmina, la determinación de albúmina, la determinación del tiempo de protrombina y ¿qué también se llama el tiempo de protrombina? ¿Quién de ustedes se acuerda? ¿Qué también se llama el tiempo de protrombina? Tiempo de Kik, ¿se acuerdan? Tiempo de Kik, ¿sí? Y la determinación de la vitamina K y la determinación de lípidos cédricos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esta clasificación nunca deben olvidarla, ¿sí? Esta clasificación se utiliza para valorar las pruebas de función hepática. Ya hablamos de la primera. Pruebas que reflejan lesión hepatocelular. ¿Y qué es lo primero que debería venir a nuestra mente? ¿Hemos dicho, muchachos? ¿Qué hemos dicho? Las aminotransferanzas. Aminotransferanzas. Ah, las aminotransferanzas, conocidas actualmente. ¿Qué se llamaban antiguamente? Que ya no se usa mucho ese nombre. Las transaminasas. Sí. Y tenemos dos, ¿no? La AST y la ALT. La ALT, ¿qué también se llama, hemos dicho? La ALT. La alanino aminotransferaza, ¿qué también se llama? TGP o TGO. GPT, doctor. TGP, la transaminasa glutámico-pirúvica. Y la ALT, la aspartato-aminotransferaza, ¿qué también se llama, hemos dicho ahora? O, ¿qué se llamaba antiguamente? La TGP o la transaminasa glutámico-oxalacética. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las aminotransferazas son enzimas que catalizan la transferencia de un grupo funcional de una molécula a otra, ¿no? Estas son un conjunto de enzimas del grupo de las transferazas, de ahí la denominación de aminotransferaza. Pues, transfieren grupos amino desde un metabolito a otro, ¿sí? Son dos, como habíamos comentado, la alanino aminotransferaza, la ALT, antiguamente llamada TGP, y la aspartato-aminotransferaza, llamada también TGO. ¿Y quién se acuerda cuál es una de las diferencias principales entre la TGP y la TGO? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan, alguno de ustedes? Entonces, el lugar de producción, ¿sí? Es decir, la TGP cuando está elevada, principalmente, ¿en qué patología nos hace pensar? En una patología hepática. Pero, ¿cuál es la diferencia con la TGO? ¿La TGO también dónde se encuentra? En el tejido cardíaco, doctor. Muy bien, muy bien. En el tejido cardíaco. Es por eso que la TGO forma parte de las enzimas cardíacas que nosotros los médicos solicitamos cuando estamos pensando en qué patología. En un infarto agudo de miocardio, ¿te acuerdas? Entonces, por eso, esta es una gran diferencia entre la TG y la TGP. La TGO y la TGP, ¿sí? Esta es su constitución química. Esto no nos interesa mucho. Este es el mecanismo de transaminación que tienen las aminotransferazas. Tampoco eso ya es parte bioquímica. Ya hablamos de la primera, de la ALT, ¿sí? Anteriormente conocida como, ¿qué hemos dicho? Aquí está. TGP, ¿sí? También llamada alanino transaminasa, ¿no? Es exclusivamente citoplasmática. Y se localiza principalmente, ¿en dónde hemos dicho? Acabamos de decir. En el hígado, ¿no? Y en el riñón también. Siendo escasa en el corazón y músculo, ¿no? La ALT es más específica del hígado que la ALT. Eso nunca deben olvidarlo. Pero ambas están en otros tejidos también, como el músculo, ¿no? ¿Cuál es la vida media de la ALT? Es más o menos 47 más o menos 10 horas, ¿no? ¿Cuál es la función? Cataliza la transferencia de un grupo amino desde la alanina, perdón, al alfacetoglutarato, ¿sí? Todo esto es bioquímica, no nos interesa mucho, ¿sí? Estas son algunas reacciones metabólicas en la ALT que estamos comentando. Y esto es lo que nos interesa. ¿Cuáles son los valores normales de esta enzima, de la ALT, también llamada TGP? En hombres, 10 a 40 unidades internacionales por litro. Y en mujeres, 7 a 35 unidades internacionales por litro, ¿no? ¿Y en qué casos va a estar elevada esta enzima? ¿Sí? Cuando hay una necrosis hepato-celular, por ejemplo, secundaria, una hepatitis, ¿podrá haber aumento de esta enzima? Claro que sí, ¿sí? Entonces, cuando hay una lesión del hígado, por ejemplo, esta enzima es liberada a la sangre y aparece elevada en los análisis que vamos a solicitar. Entonces, por lo general, la ALT se encuentra en el interior de las células hepáticas, ¿no? Y cuando el hígado presenta alguna patología o se inflama o se lesiona, va a liberar esta enzima en el torcente sanguíneo, ¿no? Y la determinación de esta enzima de la ALT en sangre va a proporcionar al médico que está valorando al paciente una importante información sobre el funcionamiento del hígado, ¿no es cierto? Al permitir saber si eventualmente, obviamente en correlación con los antecedentes, el paciente tiene un daño hepático establecido. Y este cuadrito, estas son las causas de incremento en el nivel de ALT, ¿sí? En los análisis que le vamos a solicitar al paciente. Uno, ¿qué decías tú? ¿Qué decías hace un momento? ¿En qué patología puede estar elevada? ¿Has dicho? ¿Quién dijo Sirros hace un momento? Sí, doctor, Sirrosis hepática. Ah, aquí está lo que tú decías. ¿Te das cuenta? Sirrosis 2, muerte del tejido del hígado en necrosis hepática. Otro, en inflamación del hígado, es decir, en distintos grados variables de hepatitis, ¿no? En la hemocromatosis, ¿qué será la hemocromatosis? ¿Alguna vez han escuchado esta patología? Es una enfermedad metabólica del hígado que se caracteriza por excesiva acumulación de hierro a nivel del hígado. ¿Estamos de acuerdo? Se llama hemocromatosis, ¿no? También en la esteatosis hepática, es decir, en el hígado graso, en los tumores o cánceres del hígado, en el uso de medicamentos hepatotóxicos. Por ejemplo, antiinflamatorios no esteroideos, sobredosis de paracetamol. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el paracetamol puede inducir hepatitis por paracetamol? Entonces, en esta patología también puede estar elevada, en el uso de antibióticos, en el uso de antiepilépticos. Y también, ¿en qué patología hay que controlar continuamente las pruebas de función hepática, hemos dicho? Porque pueden alterarse, porque son medicamentos hepatotóxicos. ¿En qué patología hemos dicho, muchachos? Tuberculosis, aquí está. Cuando el paciente está tomando medicamentos antituberculosos, entonces eso nunca lo olviden. También en la mononucleosis infecciosa, en las inflamaciones del páncreas, en las hepatitis virales, en las enfermedades autoinmunes del hígado, en la enfermedad de Wilson. ¿Qué será la enfermedad de Wilson? ¿Han escuchado alguna vez? Es un trastorno que se acumula mucho cobre en los órganos. Muy, muy bien. Mucho cobre. A diferencia de la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, es un trastorno metabólico del hígado por excesiva acumulación de cobre. ¿Y te acuerdas en qué consiste el signo de Kaiser-Fleiser en la enfermedad de Wilson? Sí, es un anillo tipo marrón en el ojo. Es un rodete amarillo-verdoso en la córnea del paciente, a nivel de la membrana de Decemet. ¿Te acuerdas? Hay una membrana a ese nivel. Sí, por acumulación de cobre a ese nivel. Es un signo típico de enfermedad de Wilson. ¿Te acuerdas? También en la insuficiencia cardíaca congestiva y en otras más, pero menos frecuentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese cuadrito nos ayuda. Hablamos de la segunda, ya hemos hablado de la primera, ¿no? Hablamos de la AST, de la aspartato aminotransferase. ¿Qué también se llama? ¿Qué también se llamaba, hemos dicho? Transaminasa glutámico-oxalacética, ¿no es cierto? ¿Sí? Presente en las isoenzimas citosólicas y mitocondiales del hígado. Músculo esquelético también. ¿Y cuál es la gran diferencia en relación a la anterior, hemos dicho? ¿En qué órgano está localizada? En el tejido cardíaco, doctor. Ah, aquí está, en el tejido cardíaco y también el riñón, cerebro, páncreas, ¿no? La vida media de la AST total es 17 más menos 5 horas, ¿no? Es menos específica, esto nunca lo olviden, y sensible para el diagnóstico de patología hepática, ¿no es cierto? Y cataliza principalmente las siguientes reacciones, esto no nos interesa mucho. ¿Cuál es el valor normal de la AST? Aquí está, en la mujer 6 a 34 unidades internacionales por licho, en el hombre 8 a 40 unidades internacionales por licho, ¿no? Esta es su estructura, esta es su estructura química, no nos interesa mucho, y esto es lo que nos interesa. ¿Cuáles son las patologías con niveles anormales de AST? Puede elevarse también la cirrosis, necrosis del tejido hepático, cáncer o tumor del hígado, hepatitis, isquemia hepática, pero también en problemas cardíacos, que es la diferencia de la anterior, ¿no? También en la hemocromatosis, en el alcoholismo, en la anemia hemolítica, en casos de colestasis, en distrofias musculares, en cetoacidosis diabética, en hepatotoxicidad, en la pancreatitis aguda, en tumores hepáticos y en infarto agudo del miocardio, ¿no? Y niveles disminuidos de la TGO pueden indicar beriberi, ¿no? Estos son algunos factores modificadores de la actividad de transaminasas sin existir daño hepático. Momento del día de la extracción de la muestra de sangre, variación entre días, raza, sexo, índice de masa corporal, algunas comidas como los colesistoquinéticos, la actividad física excesiva, la hemólisis, daño muscular y otras más. Y miren, tenemos pasos para evaluar a las aminotransferasas, tanto a la ALT como a la AST. Primer paso, ¿qué deberíamos hacer? Ante un aumento de las aminotransferasas es ver si se acompaña de otra alteración en las pruebas de laboratorio. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Ustedes tienen las transaminasas elevadas, las aminotransferasas. Tienen una TGP de 400 y tienen una TGO de 450. ¿Estamos de acuerdo? Más de 10 veces, existe una elevación de más de 10 veces de valor normal, ¿no es cierto? Si se dan cuenta. Y tienen una fosfatasa alcalina aumentada. Tienen una fosfatasa de 450. No se olviden que el valor normal de la fosfatasa alcalina, normalmente en el hospital Bracamonte, el valor que utilizamos es 68 a 240 unidades internacionales por litro. Tienen una fosfatasa alcalina de 450 en este caso. Y tienen una bilirubina total incrementada a expensas de la indirecta, ¿sí? ¿En qué pensarían? ¿En una patología hepática? ¿En una patología hemolítica? ¿O en una patología obstructiva de la vía biliar principal o conducto colérico? ¿Quién me puede decir? Por los datos que les he comentado. Doctor, ¿podría ser una patología hemolítica? Muy bien. O sea, yo pensaría en una patología hepática o hemolítica. Principalmente por los datos que te he dado en una patología hepática. ¿Por qué? Porque, mira, las transaminasas están elevadas. Hay daño hepatocelular, ¿te das cuenta? Por eso ha habido gran liberación de transaminasas y por eso las encontramos bastante elevadas. Primer dato. Segundo dato. Tienes fosfatasa alcalina elevada, 450. Entonces, lo que te habla, igual de que el paciente tiene una colestasia intrapática en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Y tercer dato. Hemos dicho que la bilirubina total está incrementada a expensas de la indirecta. Y no te olvides que la indirecta está elevada en problema hepático y hemolítico. Y la bilirubina directa en problema obstructivo de la vía biliar principal o conducto colédico. Entonces, con estos datos yo pensaría más en un problema hepático o hemolítico. ¿Está bien tu respuesta? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren. Ante el primer paso, ante un aumento de las aminotransferases, ver si se acompaña de otras alteraciones en las pruebas de laboratorio. Y hay que correlacionar. ¿Estamos de acuerdo? La existencia de colestasis, por ejemplo, y tericia o deterioro de la función hepática nos orienta, ¿no? Otro dato. Hallazgos en el examen físico sugestivos de hepatopatía. ¿Y qué hallazgos sugestivos al examen físico ustedes tendrían de hepatopatía? ¿Qué datos al examen físico les harían pensar en una patología hepática? ¿Quién me puede decir? Por ejemplo, un dato sugestivo será el hecho de tener una circulación colateral en cabeza de medusa que parte del ombligo y se extiende a la periferia, es decir, el signo de Krubelgier, que se presenta en hipertensión portal secundaria a cirrosis hepática. ¿Será un dato sugestivo? Sí, doctor. Claro que sí, claro que sí. Otro dato sugestivo desde el examen físico. El paciente puede tener el hábito de Chobostec, ¿sí? ¿Qué es el hábito de Chobostec? Eso lo han llevado ustedes en semiología. ¿Quién me puede decir? ¿Qué es el hábito de Chobostec? La presencia en el paciente de distensión abdominal por asitis. Dos, circulación colateral en cabeza de medusa que parte del ombligo y se extiende a la periferia, es decir, el signo de Krubelgier. Tres, inversión del vello pubiano en el varón de romboidal, se le hace triangular con el vértice dirigido hacia abajo, como en las mujeres. Y cuatro, del hecho de que el paciente tenga ginecomastia, es decir, aumento o desarrollo excesivo de las mamas en el varón. ¿Están de acuerdo? Todos esos datos desde el examen físico nos pueden ser sugestivos de hepatopatía. ¿Están de acuerdo? Ahora, la fase del paciente, ¿podrá ser otro dato sugestivo? Sí. Por ejemplo, el paciente alcohólico, el paciente que tiene hepatopatía por alcoholismo, tendrá una fase pálida o rubicunda. ¿Qué produce el alcohol en nuestro organismo? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Cuando ustedes toman un traguito, van a una fiesta, van a la fiesta de medicina y toman unas cervecitas, ¿están pálidos o están chapocitos, rubicundos? ¿Cómo es? Rubicundos. Ah, está bien. Ustedes entran a la fiesta y le ven a su amiga, le ven a tomar unos tragos, está chapocita, ¿no es cierto? Entonces, provoca vasodilatación. Entonces, hay hallazgos en el examen físico sugestivos de una hepatopatía, ¿están de acuerdo? Como estigmas cutáneos, también hepatoesplenomegalia o asitis, ¿sí? Y correlacionar es importante. En esta situación, la evaluación del paciente debe ser rápida y acompañarse de los estudios pertinentes. Entonces, como están pensando en una hepatopatía, ¿sí? ¿Qué estudios le podrían pedir al paciente para confirmar, por ejemplo, una cirrosis hepática? ¿Qué estudios le pedirían? ¿Le podrían pedir una ecografía abdominal para valorar el hábito de pecho bóstec y valorar la presencia del líquido libre en la cavidad abdominal, es decir, asitis? Claro que sí. Entonces, hay que pedirle ecografía, ¿no? Y le podrían pedir una endoscopía para ver si tiene várices esofágicas que se han formado en el esófago secundarias a hipertensión portal por cirrosis hepática. ¿Qué dicen? ¿Le pedirían? Claro que sí. Entonces, todo esto hay que correlacionarlo, ¿no? La situación más frecuente, por el contrario, es que la elevación de las amino transferazas se ha aislado. Dos, segundo paso. Primer paso, ya lo hemos hablado. ¿Qué deben hacer? Segundo paso. Determinar si la elevación es aguda o crónica. Para ellos son de utilidad los análisis previos. En caso de no contarse con ellos, es importante repetir la prueba para confirmar el hallazgo y hacer un seguimiento en el paciente. Tercer paso. Detectar los factores de riesgo para la elevación de las amino transferazas. Por ejemplo, se interrogará sobre los relacionados con virus de la hepatitis B y C. Preguntar al paciente, por ejemplo, el virus de la hepatitis B y C, ¿cómo se transmite? ¿Quién se acuerda? ¿Se transmite por vía oral o por vía parenteral? ¿Quién se acuerda? ¿Parenteral, doctor? Claro que sí, parenteral. Por transfusiones, por tatuajes, por compartir agujas contaminadas. Entonces, todo parenteral. Entonces, será importante interrogar sobre los antecedentes del por qué ha podido contraer una hepatitis B y C el paciente. Los factores de riesgo, claro que sí, descartándose estas infecciones ante cualquiera de ellos, ¿no? También se evalúa la existencia de un síndrome metabólico, en particular obesidad, diabetes y dislipidemia, ¿no? Y una ecografía compatible con… es un aporte importante para el diagnóstico, ¿no? Debe pesquisarse también antecedentes de alcoholismo, ¿sí? Y alguna otra patología que esté interrelacionada con la patología actual. También es importante interrogar al paciente sobre el consumo de drogas que pueden causar aumento de las aminotransferasas, ¿sí? Y ante la ingesta de una droga potencialmente hepatotóxica hay que suspenderla, ¿no? Y para hacer un estudio posterior a la suspensión, ¿no? Y aquí está una tablita de las drogas que son hepatotóxicas. Miren, tenemos un montón de drogas hepatotóxicas, ¿no? Cuarto paso. En caso de que no se detecten factores de riesgo a las aminotransferasas y estas persistan elevadas, hay que evaluar otras causas, ¿no? ¿Qué podemos evaluar como otras causas? Patologías ya menos raras. Por ejemplo, la hepatitis autoinmune, en la cual se elevan las aminotransferasas. La hemocromatosis, la colangitis esclerosante primaria, que es una patología autoinmune del hígado. El déficit de alfa-1 antitripsina, que es una patología rara. La enfermedad de Wilson, ya hemos dicho en qué consiste, ¿no? Y como quinto paso, si a pesar de todo lo que hemos hecho hasta este momento, todavía tenemos duda del porqué de la elevación de las aminotransferasas, ¿qué le harían a su paciente? Ya le hemos hecho ecografía, ya le hemos hecho endoscopía. O sea, ¿qué otro estudio nos permitirá eventualmente pensar en cuál es la causa por la cual el paciente ha tenido una elevación de las aminotransferasas? ¿Qué le harían? Una biopsia hepática. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿han visto? Estos son los pasos que se deben tomar en cuenta para valorar un paciente con la alteración de las aminotransferasas. ¿Listo? Y miren, tenemos en este cuadrito la ALT, la AST, ¿sí? El tipo de indicador, ¿sí? Hemos dicho que el primero nos habla de necrosis hepatocelular, ¿no? Y el segundo nos habla de necrosis tisular o hepatocelular. ¿Y dónde está localizada principalmente la primera, la ALT? ¿Dónde hemos dicho? En el hígado. ¿Y la AST? ¿Dónde también puede estar localizada, hemos dicho? En el corazón, doctor. Ah, en el corazón. Entonces, esta tablita nos ayuda, ¿no? Aquí están las causas de elevación y su localización subcelular, ¿no? Y miren, tenemos este cuadrito de que nos habla de que el paciente tiene una hipertransaminemia prolongada. ¿Qué quiere decir hipertransaminemia prolongada? De que permanentemente este paciente ha desarrollado elevación de las aminotransferasas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué debemos hacer en este paciente? Seguramente le vamos a hacer una anamnesis adecuada y una exploración física minuciosa. Y lo primero que hay que pensar cuando hay una hipertransaminemia prolongada es que se trate de consumo de alcohol o consumo de fármacos, ¿sí? Y cuando suprimimos el consumo de alcohol y el consumo de fármacos, ¿qué tiene que pasar? Normalización de la bioquímica hepática tras la supresión del tóxico, ¿sí? Pero si no se normaliza, si se normaliza, listo, hemos hecho el diagnóstico de hepatopatía alcohólica o hepatitis medicamentosa, ¿sí? Pero si tras la supresión del tóxico no se normaliza la bioquímica sanguínea, siguen elevadas las aminotransferasas, nos vamos a no, ¿sí? Y nos vamos arriba, a ausencia de causa evidente, ¿sí? ¿Y qué es lo siguiente que harían ustedes cuando descartan consumo de alcohol y consumo de fármacos? ¿Qué es la siguiente patología que pensarían por orden de frecuencia? ¿Quién me puede decir? Aquí está lo que les estoy mostrando. ¿Quién me puede decir? ¿De qué se podrá tratar frecuentemente? ¿Qué es la primera patología que necesitan tomar las aminotransferas? ¿Qué es la segunda patología que necesitan tomar las aminotransferas? Gracias.